Sí. Vamos a ver un verbo modal, que es Will. Yo ya les he explicado cómo son las características de un verbo modal, ¿sí? A ver, ¿cuáles son esas características de los verbos modales, Elkin? Elkin, ¿ya está borracho? Ya se emborrachó, les voy a mandar cubanita la próxima semana. Pero solo los de Barranca, ¿me oyeron? Los de Bucaramanga y Arauca. Yo ya estaba contento. Y Arauca y Arauca Paila, les voy a mandar cubana a los de Barranca. Qué tallazo la profesora va a mandar cubana a Parauca. El otro viernes les mando cubana a los de Barranca. Ah, claro. Bueno, entonces le preguntaba a Elkin, ¿cuáles son las características de los verbos modales? Este, que se pueden utilizar como verbos auxiliares, como auxiliares. Bueno. Siempre van a acompañado un verbo. Sí, sí. Nunca funcionan solos. Siempre van a acompañar un verbo. Correcto. Muy bien. Esa es una característica. ¿Cuál otra? Que nunca van a cambiar su forma. Exacto. Siempre son iguales con todos los sujetos. Es el mismo verbo modal para todos los sujetos. Muy bien. ¿Una otra? Y otra, Tice. Sí. No se le agrega al verbo, no se le agrega el ING, ¿no es? Ah, bueno. Al verbo que la sigue. Que la sigue. Ajá. Bueno. El verbo que va después de un moda se pone inmediatamente. O sea, no va tú. Va de una vez el verbo. Sí. Y ese verbo va normalito. Sin S, sin ING. Sí, es correcto. Por delante. Sí, sin T. Ok. Bueno, y hay otra característica importante. ¿Cuál es? Que no usan auxiliares de negación ni de preguntas. ¿Sí recuerdan? Sí, Tice, sí. Sí, Tice. ¿Cómo se niegan los verbos modales? Al verbo modal se le agrega el... La contracción, ¿no ves? El NOT, ¿no? Simplemente le pongo el adverbio NOT y ya. NOT, sí, sí. Ya queda negativo. Pero bueno, contraído. Ah, bueno. Los que se pueden contraer. Hay algunos que no. Ah, sí, sí. Hay algunos que no. Sí. Cuando es el negativo. ¿Cuáles verbos modales hemos visto ya? A ver. GUL, CAN. Bueno. Como tal, en la unidad 5, vimos el verbo modal que... CAN, ¿sí? CAN es el verbo modal que indica poder o habilidad. ¿Sí? Una posibilidad o una habilidad. Entonces, con CAN... Mire, tal cual, así funcionan todos los sujetos. Inmediatamente después de... Todos los verbos modales, perdón. Inmediatamente después de todos los sujetos... Va el modal de una vez. De una vez va el modal, ¿sí? Yo les enseño a ustedes que con los verbos, en primera persona hay drive, en tercera persona, she drives, le pongo eso. ¿Sí? ¿Cierto? A los verbos. Los modales, no. Los modales es este mismo para todos los sujetos. ¿Sí? I CAN, SHE CAN. ¿Sí? Ahora, no funcionan solos. Van acompañados de un verbo. Y ese verbo que va ahí al ladito, no puede ir con TU, no puede ir con S, no puede ir con ING. ¿Sí? Nada de eso. Va enseguida acá, normal, el verbo, she can sing, ella puede cantar. ¿Qué cómo lo niego? Ah, como es un verbo modal, no usa auxiliares de negación. ¿Y cuál es el auxiliar de negación? No. Los auxiliares. ¿Cómo niego eso? Ah, este, sí, sí, sí. ¿Cómo digo eso negativo? Don't, don't, sí. Y esta, en tercera persona. Ya sé. Bueno, ¿los modales usan eso? No. No. Los modales no usan auxiliares de negación. Ellos simplemente se niegan poniéndole un no después del modal. Ya, tan sencillo como eso. Ya, aquí entonces el modal quedó negativo. O sea, que se niegan como el verbo TUI. Sí, sí, recuerda, en verbo TUI. Positivo. Y acá, negativo. ¿Cómo? Solo poniéndole un qué? Un no. No. Y en pregunta. En pregunta. ¿Cómo se hace preguntas con los modales? Hey, 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 señores. ¿Primero el modal? Exacto. Así como ocurre con el verbo TUI. Primero el verbo TUI. Entonces, primero el modal. Entonces, para hacer preguntas, digo. Can you? Can you swim? When are? Y se responde con el mismo modal. ¿Sí? Yes, I can. No. I can. Ahora, aquí este, el verbo modal es can. Pero así igualitico, la misma estructura negativa, interrogativa, la colocación del verbo, el uso del modal con todos los sujetos, es la misma regla para el resto de modales. ¿Y cuáles son el resto de modales? Entonces, bueno, el pasado de Ken, could, ¿sí? Vimos ya también este verbo modal en estos digitas. ¿Qué fue cuál? Would. Que dijimos que would era para qué. No. Gustar. No, 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 no. No necesitar. ¿Podría? Podría. ¿Gustaría? Ahí, ahí, ahí. No, 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 no es de gustar ni es que le gustaría, porque es que después del would yo puedo poner cualquier verbo, no necesariamente el verbo gustar, ¿sí? ¿Iría? ¿Le da al verbo que pongan ahí al ladito? ¿La representación haría? O sea, si yo pongo would love, ¿qué significaría? Amaría, amaría. Amaría. Si yo pongo would travel, ¿qué sería? Viajaría. Entonces, le da la terminación haría. Pero como nosotros vimos like, entonces ahí sí era qué. Gustaría. Otro verbo modal. ¿Qué vamos a ver hoy? Will. Will es el verbo modal, señores y señoras. Bueno, solo señores porque no hay más nadie, solo los tres. Está súper personalizado. Es un verbo que me vuelve cualquier verbo que ponga al ladito en futuro. El verbo que ponga al lado de Will e inmediatamente se vuelve futuro, inmediatamente. Entonces, si yo digo I will go, ¿qué significa? Futuro, futuro. ¿Yo voy a ir? No. ¿Yo iré? Sí. Ah, listo, teacher. Sí, yo digo I will travel. ¿Viajaría? No. Perdón, perdón, perdón. Yo viajo. ¿Usted está pasando cerveza de alta la? No, ya me lo pillé. Una cerveza virtual. Imagínate que yo tengo acá unas cervezas artesanales y unas cervezas que me trajeron unos estudiantes de Perú. ¿Y qué días la estudiante me escribió? Y para, ah, cuando cumplí años. Ella me escribió, ella incluso me regaló esa cadenita a esa estudiante. ¿Qué? Pero esencial mío mejor. Y entonces escribió, teacher, feliz cumpleaños. Y yo vengo y le muestro las tres botellas que ella me ha dado de las cervezas que me había traído. Teacher, no sé por qué no se ha tomado eso, si se le va a pasar, se le va a dañar. Y ahí las tengo. Están en, ¿cómo es que se dice? Se están fermentando. Decía que me las tomé, me intoxico. Al 24 de 31. Dijo que es ACBS. No, ella me dijo que eso. Me dijo, ya no se tome eso, teacher, porque esto ya hace años. Ya hace años, ya hace años. Sí. Ella sí me dijo eso. La cerveza no se puede dejar así. Y es el vino. Bueno, entonces, Alex, I will study. Yes. ¿Qué significa? ¿Estudiaría? Yo estudio. Estudio, estudio. No, esto es duro. Estudio. Estudiará. No. Estudaré. Yo voy a estudiar. No, ahí no dice yo voy. Acuérdense que yo les enseñé la forma de decir voy a. Esto sí es voy a. Going to. Eso sí es voy a. Yo voy a estudiar. I'm going to study. Eso sí es yo voy a estudiar. ¿Esto es qué? ¿Yo qué? ¿Estudiaré? Futuro. Exacto. Muy bien. Oh, my God. Bueno, primero aprendamos aquí como español a conjugar los versos en español. A ver, acá. ¿Esta cómo sería? ¿Esta? ¿Cómo sería esa? I will live. ¿Significaría? ¿Ales? Yo viviré. ¿Amaré? No, no, no. Live es vivir. Ah, viviré. Viviré. Sí. Si fuera al lado, sí. Ajá. Yo viviré. Viviré. Entonces, le agregamos eso al futuro. Todo siempre futuro. Sí. Cada vez que tú quieras hablar en futuro, póngale por delante el verbo que tú quieras decir en futuro, will. Y ya, se volvió futuro. ¿Sí? Así de sencillo. Muy fácil. Como digo, tendré el fin. El fin. I will have. Exacto. Bien. Así. Entonces, miren ya todos los verbos modales que hemos visto. En el pasado de quien, que es would, poder, podría. Would, que pone todos los verbos al lado, como oría, que vimos en el especial el would, like, to, gustaría. ¿Sí? Ahora estamos viendo will, que me vuelve cualquier verbo que ponga al lado, en futuro. Esa es la función de ese verbo modal, will. Me vuelve el verbo en futuro. ¿Sí? Entonces, tenemos acá a will. Entonces, como todos los modales, como todos los modales, se ubica inmediatamente después del qué? De los sujetos. ¿El sujeto? De una vez. Will para todos. Will para todos. ¿Sí? I will, you will, she will, he will, he will. Ahora, no funcionan solos. Tienen que ir acá con un qué? Con un verbo. Pero ese verbo no puede ir ni con tú, ni con esos, ni con quiénes, hermanito. ¿Sí? Y eso, entonces, sería forma qué? Positiva. Entonces, si yo digo, I will study, yo estudiaré. Me vuelve el verbo futuro. I will travel. Yo viajaré. I will go. Yo iré. I will be. Yo seré. Recuerden que la palabra be como verbo, así como, como be, como verbo to be, como la palabra be, si la ponemos así, be, después de los, de los modales, ¿no? Les había dicho. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cómo vuelvo a eso negativo? ¿Cómo digo yo? Yo no iré. Yo no estudiaré. Yo no viajaré. O sea, ¿cómo hablo en un futuro negado? Teacher, es igual que el verbo to be con el not. Exacto. Tengan presente en la mente que todos los modales funcionan igual. Todos los modales. O sea, piensen en ken. Ya ustedes saben usar ken. Ya saben usar wood. Ya saben, sí, en los que ya se saben. Y es lo mismo. Como es modal, por ser modal, ¿qué es lo único que hago para que se vuelva negativo? Pues al lado del, al lado del, del verbo modal, ¿qué le pongo? Not. Not. Y ya se volvió negativo. Entonces, acá digo. I will not study. Entonces, ¿eso ya qué significaría? No estudiaré. Exacto. I will not live. No viviré. Exacto. Muy bien. Ahora. ¿Y quieres tener que contraen? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya vamos a ver la contracción. Ahora, por ser modal, ¿cómo se hacen preguntas con los modales? ¿Cómo se hacen preguntas con los modales? Modal va adelante. Entonces, ¿aquí qué es lo que va a suceder? ¿A quién va? ¿Quién pongo acá entonces de primero? ¿A quién? Will. 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 ¿Y qué? Por delante de todos los, de cualquiera de estos sujetos. Y entonces, ¿después qué iría? ¿El qué? Verbo. Will. Will you study, ¿qué significaría? ¿Estudiarás? ¿Estudiarás? Ajá. Muy bueno. Entonces, si tu respuesta es positiva, tú dices yes. I will. ¿Sí? El modal. El modal. ¿Sí? Pero si es negativa, dices no. I want. Ahora, ay, teacher, ¿qué dónde salió ese want? Bueno. Want es la unión del will con el not en forma contraída. O sea, yo no digo I will not. Digo I want. En negación, ¿no? Entonces, en la negación, después de todos los sujetos, vamos a usar entonces want para negar en futuro. Yo no iré. I won't go. Yo no viajaré. I won't travel. Yo no seré. I won't be. ¿Sí, señores? No habíamos visto uno que suenaba, de pronto suena igual, ¿no? One, también. Quería querer. Sí. Pero ese es con el tú. Exacto. Exacto. Muy bien. Pero suena, casi igual suenan. No, es que suenan igual. Por eso. No, es que en inglés, en inglés hay muchas palabras que tienen sonidos homófonos. O sea, suenan igual, pero son cosas totalmente diferentes. Incluso se escriben totalmente diferentes y significan cosas diferentes. Tiene que estar una pendiente con el tú. Exacto. Aquí la clave es que nosotros, después del want, para poner otro verbo, tenemos que poner la preposición tú. Exacto. Mientras que aquí no, eso es modal, negado. Entonces, I won't have all. ¿Sí? I won't go. Ahí ya sé que estoy hablando del modal will en negación. ¿Sí? Pero muy buena observación, claro. Bueno, ¿vamos bien, señores? Ahora, resulta que este, señor, ¿alguien iba a decir algo? No, no, que sí, que sí, quedamos bien. Resulta que ese will, en forma positiva, ¿sí? Yo les decía aquí que después de los sujetos, pues pongo will. De una vez, will, 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 I will, you will, she will, he will, it will, sí, porque los modales funcionan el mismo para todos los sujetos. El mismo para todos los sujetos. Es decir, los modales no se conjugan en tercera persona. Y recuerden que el resto de verbos que no son modales, en tercera persona se llevan eso. Bueno, los modales no, los modales no, el modal es este mismo will para todos. O sea, digo, I will, y digo, she will. Así como digo, I can, es modal, she can. Sí, así como digo, I will, she will. Modales, modales. Y siempre después de un modal, ¿qué va? Un verbo. Siempre después de un modal, va un verbo. Los modales no funcionan solos. Siempre va un verbo después del modal. ¿Qué, cómo niego los modales? Ah, pues como niego el verbo to be. ¿Cómo se niega el verbo to be? ¿Cómo negamos el verbo to be? Y acá dice, you are. Agregándole no. Le not. Aquí dice, you are positivo. Simplemente lo vuelvo negativo. Agregándole el adverbio no. Así es con los modales. Entonces, ¿cómo vuelvo I will negativo? I will not. I will. She will not. He can not. She can not. O la unión del will con el not. Que la unión del will con el not es ¿cómo? One. One. I can not. O la unión del kel con el not que se vuelve ¿cómo? Come. O I would not. Que la unión del would con el not se vuelve ¿cómo? Wood. Wooden. 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 ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos acá que la unión del modal will con el adverbio not es won't. Así como acá se dice can. La unión del can con el not. Y aquí como la unión del would con el no se dice wouldn't. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las formas cortas de la unión de estos verbos modales con las negaciones, ¿no? Tal cual como se hace con el verbo to be. Solo les pongo el not. ¿Ok? Ahora, ¿vamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Bueno, ahora resulta que este will se puede pegar con el sujeto. ¿Sí? Es decir, I will se vuelve a él en positivo. En positivo. Esto ocurre en positivo, ¿no? 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 Hay otro uso acá que reemplaza al win que es el verbo entonces tenemos acá señores que en forma positiva yo puedo unir en forma positiva yo puedo unir el sujeto con el verbo modal win en positivo lo puedo unir entonces digo I'll be entonces que significa I'll be si se fijan que en las lecturas de pronto han visto esto así como como les dije como suena el he will contraído así como les dije que el I would también se pegaba con el sujeto y que se vuelve como entonces aquí también el I se pega con el verbo modal win y se dice I'll I'll be yo seré yo estaré I'll be y eso es lo que ustedes ven en las lecturas esas contracciones es lo que se ve en las lecturas cuando cuando leen en los párrafos de los libros o incluso en los audios se habla es así en formas contraídas ¿no? es una forma para hablar más rápido también entonces eso es posible con este verbo modal win también también lo puede unir con el sujeto entonces I will se une I'll be yo seré